Bienvenidos al podcast de meditación para dormir, un podcast diferente donde encontrarás una meditación y un cuento para reflexionar. Si quieres encontrar un podcast que te ayude a descansar y a relajarte, este es tu sitio. Piensa en este podcast como tu momento para desconectar del día y conectar contigo. Si te ha gustado me ayudará mucho que le des un like y no olvides suscribirte. Sube el volumen que empezamos. Meditación de la compasión Comienza a respirar profundamente solo por tu nariz. Siente como entra y sale el aire por la nariz. Es normal que hayan pensamientos en tu mente. Solo obsérvalos y déjalos pasar. Vuelve a concentrarte en tu respiración. Disfruta la sensación de paz de este momento. La tranquilidad de este momento. Puedes aprovechar para agradecerle a tu cuerpo su trabajo constante y pedirle disculpas si eres consciente que no lo has cuidado adecuadamente. Envíale todo tu cariño y toda tu gratitud. Ahora enfoca toda tu atención en el área del corazón. Visualízalo con una esfera de luz dorada. Es la energía de tu corazón. Una energía de amor y compasión que habita en ti. Siéntela y al respirar, hazte una con ella. Puedes llevar hasta ahí tu mano derecha y con conciencia plena reconfórtalo. Envíale todo tu cariño y la gratitud que merece. Siente como tu alma se reconforta con tu ternura y comprensión. Todos llevamos a cuestas mucha presión. De vez en cuando necesitamos pararnos y agradecernos a nosotros mismos el esfuerzo de vivir entregándolo mejor. Aunque a veces sea difícil. Conéctate con tu fuente de energía divina, que no es otra que el amor. Puedes visualizarte abrazándote a ti mismo, a ti misma. Y deseándote el bienestar y la paz que mereces. La vida a veces es dura, es difícil. A veces nos equivocamos y sufrimos. Abrázate con ternura. Arropa al niño o niña que habita en ti. Y envíale sentimientos de calma y de perdón. Envíale todo tu amor. Arropa al niño o no. Arropa al niño o no. Y repítete a ti mismo. Que pueda ser feliz. Que pueda disolver el sufrimiento. Que tenga salud. Que la vida me sonría y pueda hacer realidad mis sueños. Que los logros que conquiste sean duraderos y estables. Que pueda yo conectar con la esencia más profunda de mí mismo. Que la felicidad y la paz aniden en mi corazón. Y ahora, desde este sentimiento de amor benevolente, visualiza a alguna persona querida. Tal vez, a un amigo, a un familiar, a alguien que ames de verdad. Y envíale toda tu luminosa energía, pureza de amor y buenos deseos. Cuando lo tengas claramente visualizado, puedes decirle. Que seas feliz. Que tengas salud. Que la vida te sonría y puedas hacer realidad tus sueños. Que los logros que conquistes sean duraderos y estables. Que la felicidad y la paz aniden en tu corazón. Ahora, te invito a que hagas lo mismo con una persona que te sea indiferente. Un vecino, colega del trabajo. Alguien que no despierte sentimientos, ni en pro, ni en contra. Pero es un ser humano, igual que tú, que sufre por cosas muy parecidas. Que ama, se ríe y se alegra por cosas también muy parecidas. Y cuando lo tengas, envíale tus mejores deseos, cargados de la energía del corazón, y dile. Que seas feliz. Que puedas disolver el sufrimiento. Que tengas salud. Que la vida te sonría y puedas hacer realidad tus sueños. Que los logros que conquistes, sean duraderos y estables. Que la felicidad y la paz aniden en tu corazón. Cargados de esta divina energía de amor universal, puedes visualizar a alguien cuya relación te resulte difícil. Alguien que no te guste o te cause algún tipo de rechazo. No veas a la persona que te ha hecho tal o cual cosa, sino al ser humano que sufre y que posiblemente se siente confuso. Por eso, respóndele de forma creativa, eligiendo por conciencia y voluntad, enviarle sentimientos de afecto, de respeto y de compasión. Y dile. Que seas feliz. Que puedas disolver el sufrimiento. Que tengas salud. Que la vida te sonría y puedas hacer realidad tus sueños. Que los logros que conquistes sean duraderos y estables. Que la felicidad y la paz aniden en tu corazón. Para finalizar, te invito que a través del poder de tu imaginación, extiendas tus sentimientos de amor y compasión a todos los seres humanos. Puedes visualizar a cuantas personas puedas alcanzar. Y repite. Que seáis felices. Que podáis disolver el sufrimiento. Que tengáis salud. Que la vida os sonría y podáis hacer realidad vuestros sueños. Que los logros que conquistéis sean duraderos y estables. Que la felicidad y la paz aniden en vuestro corazón. Y ahora, expande tu sentimiento de amor benevolente hacia todos los animales de todas las esperies. Hacia todas las plantas, árboles y bosques. Hacia el planeta, con sus ríos, sus valles, sus montañas, mares y océanos. Expande este sentimiento de amor hacia todo el universo. Nada ni nadie existe independiente del otro. Expande tu felicidad y amor a todo el universo consciente de la diversidad que hay en la unidad. Consciente que todos somos uno. Y desde este sentimiento de amor y de unidad que llena todo tu ser, prepárate para dormir profundamente. El elefante encadenado de Jorge Bucay Cuando yo era pequeño me encantaban los circos. Y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. Me llamaba especialmente la atención el elefante que, como más tarde supe, era también el animal preferido por los niños. Durante la función, la enorme bestia hacía gala de un peso, un tamaño y una fuerza descomunales. Pero después de su actuación y hasta poco antes de volver al escenario, el elefante siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo con una cadena que aprisionaba una de sus patas. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrada unos centímetros en el suelo. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza, podría librarse con facilidad de la estaca y huir. El misterio sigue pareciéndome evidente. Cuando tenía cinco o seis años, yo todavía confiaba en la sabiduría de los mayores. Pregunté entonces a un maestro, un padre o un tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia, si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo olvidé el misterio del elefante y la estaca. Y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho esa pregunta alguna vez. Hace algunos años descubrí que por suerte para mí alguien había sido lo suficientemente sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy, muy pequeño. Cerré los ojos e imaginé al indefenso elefante recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse. Y a pesar de sus esfuerzos no lo consiguió, porque aquella estaca era demasiado dura para él. Imaginé que se dormía agotado y que al día siguiente lo volvía a intentar. Y al otro día y al otro. Hasta que un día, un día terrible para su historia, el animal aceptó su impotencia y se reexignó a su destino. Ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque, pobre, cree que no puede. Tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo. Jamás, jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza. Todos somos un poco como el elefante del circo. Vamos por el mundo ataos a cientos de estacas que nos restan libertad. Vivimos pensando que no podemos hacer montones de cosas, simplemente porque una vez, hace tiempo, cuando éramos pequeños, lo intentamos y no lo conseguimos. Hicimos entonces lo mismo que el elefante y grabamos en nuestra memoria este mensaje no puedo, no puedo, no puedo y nunca podré. Hemos crecido llevando este mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y por eso nunca más volvimos a intentar liberarnos de la estaca. Cuando a veces sentimos los grilletes y hacemos sonar las cadenas, miramos de reojo la estaca y pensamos, no puedo y nunca podré. Esto es lo que te pasa. Vives condicionado por el recuerdo de una persona que ya no existe en ti, que no puedo, tu única manera de saber si puedes es intentarlo de nuevo, poniendo en ello todo tu corazón. Espero de corazón que te haya inspirado. Dulces sueños. Gracias por verlo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.